Buenos días, buenas tardes y muy pero muy buenas noches, perritos malvados, espero que se encuentren muy pero muy bien. Desde su canal Berreta Favorito los saludo una vez más, el indigente 666, y en esta ocasión les traigo cómo conseguir los amuletos y todas cositas lindas que pueden desbloquear de forma completamente gratuita jugando Modern Warfare 2 en un modo específico. Este modo es el cooperativo, pero les voy a mostrar un poquito primero y principal. A ver, armé un logout como rápido para que ustedes puedan ver todo lo que tenemos disponible. Primero y principal también para presumir un poquito algunas armas doradas que ya vengo desbloqueando. Acá tengo el F-TAC y por este lado el M4. Armé los logouts así nomás y les voy a mostrar un poquito todo lo que es el tema de personalización. Acá lo tenemos, fíjense, por el momento tengo estos tres emojis y tengo algunos stickers también, por supuesto calcomanías, que han ido surgiendo y todo esto viene a colación con respecto a los modos cooperativos. De paso les muestro también, como pueden apreciar, tengo la skin de Burger King. Al final les voy a estar dejando una tarjetita arriba, el video específico y también, por qué no, en la pantalla final de cómo canjearla comprando un combo en su Burger King más cercano si está disponible la promoción. Ahora vamos a lo siguiente. Vamos a irnos hacia atrás en el multijugador y vamos a bajar hasta todo lo que es modos cooperativos. Si ustedes pueden fijarse aquí, tenemos tres actualmente, perfil bajo, área denegada y defensor, Montsaya. Los tres ya los jugué, tengo que mejorar algunas cositas e ir cobrando estrellas. ¿Para qué son las estrellas? Primero y principal, las estrellas son para ganar puntuación de cada kit, ya sea que seas asalto, soporte o táctico, no me acuerdo bien cómo era. Pero, ¿qué sucede? También puedes ir encontrando durante las partidas todo lo que son informaciones. Bien, esos Intel también te van a desbloquear objetos. A medida que los vayas agarrando, que tenés que ir casa por casa buscándolos, están en mesas y demás, a veces tienen forma de papeles, a veces tienen forma de tablets o laptops. Vos los vas agarrando y te van sumando puntos y estrellas. Y eso te va desbloqueando recompensas. ¿Dónde vemos esas recompensas? Bueno, entrando en el modo Coop, justamente, te vas a Información. Si se fijan, acá, de acuerdo a los Intels, podemos ir encontrando informaciones diferentes de cada operación. Y entonces tenemos acá, fíjense, con las piezas de fragmentos de información que vamos encontrando, podemos ir desbloqueando distintos tipos de recompensas. En este caso, en la primera misión, por ejemplo, tenemos esta insignia, tarjeta de visita y esta arma. Bien, que es un arma, un loadout armado, que no lo podemos inspeccionar, lamentablemente, con una skin. En el caso de este, una Magnum. Entonces, también tenemos estas informaciones y después tenemos la recompensa de estrellas. La recompensa de estrellas es por jugar las partidas y a medida que vas ganando más o mejor rendimiento, si ustedes se fijan, por ejemplo, tenemos objetivos y acá tenemos en las estrellas que se van sumando. Ustedes pueden jugar los modos todas las veces que quieran y van a ir desbloqueando, de acuerdo a la cantidad de estrellas que tengan, distintas recompensas. Por ejemplo, ahora yo estoy por desbloquear este llavero de ranita. Después vamos a tener, por ejemplo, una insignia o tarjeta de visita, el botón, otra el poder total, otra el tesoro, y finalmente una AK-STOP o AK-47, que no se ve muy bien, lamento no poder inspeccionarla, pero ven que ustedes pueden, jugando el cooperativo, con un amigo o con alguien random, que puedan encontrar por ahí, ir desbloqueando un montón de recompensas para customizar sus armas. Y seguramente se van a ir ampliando e incluso cuando el COP también cambie de misiones, va a cambiar los tipos de recompensas. Por eso es importante jugarlo y fundar todas las estrellas que se puedan. Además son modos muy divertidos, muy amenos, se pueden llevar adelante sin ningún problema. La verdad que yo la paso súper bien jugando estos modos. Pueden ser un poco repetitivos a veces, pero dentro de todo es una linda manera también para desenchufarse un poco del multi, y por qué no, aprovechar y jugar el mapa de Almazra en un modo contra, digamos, la computadora, ¿no? Es un PB clásico. Así que espero que les haya gustado, espero que les haya servido. Y por sobre todas las cosas, les invito a suscribirse, tocar la campanita, dejar un like, un comentario si me quieren ayudar a seguir creciendo. Les mando un gran abrazo, se me cuidan mucho y nos vemos en la próxima. Bye, bye. Chau.